Racing de Córdoba Racing de Córdoba Con agónico y polémico triunfo está en las semifinales del Torneo Federal A Buscando el ascenso a la Primera Nacional En el Miguel Sancho, ante su gente, la Academia Cordobesa El Racing de Nueva Italia se metió en las semifinales tras eliminar al siempre difícil Central Norte Fue sobre la hora, casi en el cierre del partido Donde Acosta, en colo Acosta, le terminó dando la victoria a la Academia Cordobesa El equipo de Chiquito, de Pichón Bocci Desde medios del norte de nuestro país Hablan de polémica porque reclaman una falta que pareciera ser clara Sobre el arquero del Cuervo, sobre el arquero de Central Norte Lo cierto es que poco le importó al colo Acosta Que le terminó dando la victoria al equipo Córdobés, que ahora irá ante Sarmiento de Resistencia En la semifinal, a partido único Por el otro lado, se juega el Clásico de Bahía Blanca entre Villa Mitra y Oliva Racing de Córdoba está en las semifinales del Torneo Federal A Racing de Córdoba sigue en su camino buscando el ascenso a la Primera Nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!